Bueno, ok chicos, buenos días. Que ustedes estén bien. Hoy vamos a empezar la práctica con los materiales que les pedí, ¿verdad chicos? Lo del sumador y con las otras cositas. Lo primerito que hay que armar es... ¿cómo se llama esto? Es lo del Deep Switch, muchachos. Eso ya lo han armado ustedes. Vamos a hacer la sumatoria de dos números binarios con... ¿cómo se llama esto? Con el contador 74, ¿qué sería? 83. Y vamos a partir el Deep Switch en 4. Igual me daba lo mismo que ustedes tuvieran el Deep Switch de 8 y partirlo 4, 4. O dos Deep Switch de 4. Esto ya lo hicieron ustedes en otra ocasión, ¿verdad? Lo de tener su Deep Switch. Recordemos, la única cuestión ahorita va a ser que los primeros cuatro son de un número binario y los otros cuatro son de otro número binario. Solo recuerden algo, chicos. Ustedes deciden en qué orden lo van a poner. O sea, si lo ponen acá y este primero va a ser el A, este segundo va a ser el B, este tercero va a ser el C y este cuarto va a ser el D. Y lo mismo tendrían que hacer de este lado. O sea, este sería el A, ¿verdad, chicos? Este sería el B, el C y el D. ¿Sí? Ahora, igual, jóvenes, ustedes pueden hacerlo al revés, ¿verdad? O sea, este que sea el A, este que sea el B, este que sea el C y este que sea el D, ¿verdad? Yo les aconsejo la primera opción porque nosotros normalmente cuando sumamos, o sea, si yo tuviera, por ejemplo, por ejemplo, mil, por ejemplo, sumado a mil uno, por ejemplo, ¿sí? Yo lo cuento así, miren, este de acá es el A, este de acá es el B, este de acá es el C y este de acá es el D. Así es como está ordenado, ¿verdad, chicos? El que más cambia siempre es el dato A, el dato A siempre está cambiando, es el B, el C y el D. Entonces, yo cuando hago una sumatoria, nosotros lo hemos hecho así, ¿verdad? 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0 y 1 más 1 es 10. Entonces, igual, este es el más significativo y este es el menos significativo. Recordémonos que el A siempre es el menos significativo y el D es el más significativo. Este lado es el que menos cambia, el lado D, el lado A es el que más cambia, el lado A siempre está entre 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Verdad, chicos? Entonces, yo les aconsejo este de acá, pero si lo hacen así, mucho cuidado, mucho ojo, porque recordemos que vamos a usar también los, ¿cómo se llama esto? Los codificadores de codificadores y vamos a usar un display. Entonces, si usamos mal el A, B, C y D, no nos va a salir bien los números. Entonces, yo les aconsejo que vaya así como está acá, ¿sí? Como normalmente nosotros hacemos la sumatoria. Ok. Entonces, recordemos que a estos, ¿qué hay que hacerle? Le ponemos una resistencia, ¿va, chicos? Ponemos una resistencia, le ponemos otra resistencia, le ponemos otra resistencia. O sea, las ocho resistencias, ¿va, chicos? Recordemos, y todos estos van unidos, ¿verdad? Porque van a tierra. O sea, todos van a tierra, ¿sí? Y estos, recordemos, estos de aquí arriba, todos van a positivo. ¿Sí? Todos van al positivo. Entonces, recordemos que las salidas son aquí, entre la resistencia y el Deep Switch, ¿verdad? Esta es una salida, esta es la otra salida y esta es la otra salida. ¿Sí? Y así. Entonces, ustedes van a tener las ocho salidas. Primero es armar su Deep Switch, ¿va, chicos? Que ustedes puedan, no lo vayan a armar de un solo, ¿va? Recuerden de que siempre, desde que empezamos la carrera, yo siempre les he dicho que cuando se arma un proyecto, cuando se arma una práctica bastante grande, pues hay que ir paso a paso. O sea, yo armo la primera fase, la pruebo, y si me funciona, ya me paso a la segunda. Pero voy a armar las cuatro fases. Profe, no funciona. ¿En qué fase está el error? ¿En cuál de las cuatro puede haber algún problema? Saber, ¿va? Mientras que si armo la primera, funciona. Armo la segunda, funciona. Armo la tercera, no funciona. Lógicamente, tiene que estar en la tercera fase el error. Entonces, esta es la primera fase, la del Deep Switch, con resistencias. Y por supuesto, fácil, con el multímetro tienen que probar, ¿verdad? Ustedes agarran su punta negra, la del multímetro, y la ponen al negativo de la fuente, de una vez de un solo. O aquí en tierra del protoboard, como ustedes quieran, de todos modos da lo mismo. Y con el positivo, con el rojo, se toca aquí. Entonces, cuando ustedes tienen abajo el switch, tiene que dar cero. Y cuando ustedes suben el switchito, tiene que dar uno. Entonces, ¿para qué es eso? Para poder poner el número. Unos y ceros. Recordemos que esta parte, digamos, esta de acá, va hacia la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? La segunda fase sería, la segunda fase, de hecho, tiene dos partes, ¿verdad? Tiene una solo para visualizar y tiene una que hace la operación. ¿Sí? Entonces, acá tengo la fase de visualización, que es con el 74-47, ¿verdad, chicos? El 74-47. Y el display, que tiene que ser ánodo común, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el display, ¿sí? Y estas cuatro, como esta tiene cuatro entradas, ¿verdad, chicos? Uno, dos, tres, cuatro. Por eso les digo mucho ojo acá, porque este 74-47, si hay que meterle bien el A, el B, el C y el D. Entonces, igual, ¿verdad? Este va conectado. Si fuera este, pues este va con el A, este va con el B, y este va con el C, y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Este va acá con el B, este va acá con el C, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que el número que yo coloque acá con números binarios, o sea, por ejemplo, si yo le pongo 0011, ¿verdad, chicos? 0011, que sería el qué, el número 3, aquí en el display se tiene que visualizar el número 3, ¿sí? Y entonces, estos mismos cuatro, chicos, estos mismos cuatro, también van para el sumador, para el 74-83, para las primeras entradas, ¿verdad? O sea, va hacia dos lados, ¿sí? Entonces, el que va en el A, también va en este A, el que va en el B, también va en este de acá, y así sucesivamente. Y recordemos que para, bueno, este debió haber ido para allá, y este para acá, ¿verdad? Pero en el otro lado hay que hacer exactamente lo mismo, o sea, hay que poner su 74-47 con el display, y por último, conectarlo al sumador, y el sumador ya va a tener su propio 74-47 y su propio display. La primera fase es el Deep Switch, la segunda fase es la visualización de este, ¿verdad? Y del otro lado, que ya cuando yo ponga los Deep Switch con un número, ya pueda visualizarlo con el display. Y por último sería lo del sumador. El sumador dejemos lo de último, de todos modos, solo buscamos el datasheet del 74-83 y ya miramos cómo funciona. Pero ahorita empecemos con lo del display, y vamos a medir con el multímetro cada salida. Cuando esté abajo el pulsador, el switch, perdón, tiene que dar cero, y cuando esté para arriba, o sea, cuando yo le dé ohm, tiene que estar en uno, o sea, cinco voltios, ¿verdad, muchachos? Recordemos, cuando yo les digo uno es cinco voltios, ¿sí? ¿Alguna duda con lo que, lo que, lo primero que vamos a ir haciendo, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, lo primero, chicos, el Deep Switch con sus resistencias. No sé al final de cuánto compraron, si de 7.50, de 8, de 8.50, de 9 o de 1K, hasta 1K, ¿verdad? Entonces, tienen que colocar las 8, solo tienen que recordar que está partido, ¿verdad? Para un número de 4, para otro número de 4. Ok, entonces, empecemos, chicos, de una vez. Tenemos ocho periodos hoy para poderlo terminar. Profe. Dígame, Nelson. Lo que pasa es que yo no pude ir a comprar mis materiales porque mi hermano no ha tenido tiempo para ir a Xela. Y fue el amigo. Y no le sabría decir porque, acuérdense que, por eso, los pedí desde hace un par de días, para que no hubiera ningún tipo de este problema, ¿verdad? Sí. Solo si lo hago en el simulador, ¿no? Pero, de todos modos, me lo tiene que presentar en real. Lo tiene que presentar en real porque el simulador no... O sea, solo sería para que usted me dijera, profe, sí, trabajé y sí lo hice, ¿verdad? Pero, de todos modos, tiene que mostrármelo. Comienza, entonces. Con el simulador, ¿verdad? Sí. Ajá, solo para que sí trajo. Ajá. Démosle pues, chicos. Solo permítanme, voy a ir a traer mis lentes. Bueno, niños, ahí... ¿Cómo se llama esto? Nos vemos en un ratito. Dos periodos más. Y después tenemos cinco... No, hombre, uno, ocho, cuatro, siete. Siete periodos de un sol. Entonces, ahí podemos avanzar bastante, chicos. Entonces, nos vemos en un ratito, jóvenes. Los miro al rato. ¡Gracias! 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 Gracias.